A inicios del año 2020 siendo más exactamente en el mes de mayo, todos los fans de Plants vs Zombies se enterarían del anuncio de que Electronic Arts se encontraba planeando un nuevo juego de la franquicia, y esto se dio a conocer gracias a una encuesta realizada por la misma empresa para saber nuestra opinión. Pero ya casi un año de esta noticia, ¿qué fue lo que pasó con este juego? ¿Fue cancelado? ¿Está en desarrollo? ¿Cuándo saldrá? Y en este video estaremos repasando todos estos temas de unos pocos más. Pero antes de empezar ya sabes que si te gusta PvZ y quieres más videos de esta saga, tienes que hacérmelo saber anotando tu presencia en este video, simplemente dejándome un like y suscribiéndote si todavía no lo estás. Y dicho esto, dimos inicio de una vez a este video. Como sabemos, el 2020 con respecto a Plants vs Zombies nos trajo bastantes novedades, empezando con el anuncio y la salida del tan controversial PvZ 3, juego que se vería envuelto en diversas críticas y comentarios a pesar de no haber salido a nivel mundial. Pero en este video no profundizaremos en ese tema, sino que un par de meses después aparecería la noticia de la realización o planeación de un nuevo juego, esta vez enfocado en la jugabilidad RPG. ¿Pero qué es exactamente el RPG? RPG, estas siglas provienen del idioma inglés que significan Role Playing Game, que es un género de juegos donde el jugador controla las acciones de un personaje o de diversos miembros de un grupo, esto a través de misiones y mundos llenos de fantasía e historia. Y si aún no les queda claro que son los de RPGs, pues uno de sus mayores exponentes son los juegos de Dark Souls, The Witcher, los Dragon Quest y hasta los The Legend of Zelda. Pero bueno, el asunto está en que este iba a ser el primer juego de Plants vs Zombies con esta temática, por lo que Electronic Arts tras dar el anuncio realizaría una encuesta para los jugadores con el fin de conocer un poco sus preferencias y opiniones. Y en dicha encuesta, aparte de encontrar las típicas preguntas, también encontraremos un par de artes conceptuales del juego en cuestión, las cuales las analizaremos más adelante. Pero bueno, enfocándonos en las preguntas. La primera nos pide elegir con respecto a las imágenes cuál creemos que será su jugabilidad. La segunda nos dice que marquemos qué tipos de juegos móviles solemos jugar. La tercera nos pregunta qué tanto estamos familiarizados con la saga de Plants vs Zombies. La cuarta nos dice que si el juego estuviera disponible, cuál sería la posibilidad de que lo descarguemos. Y por último nos da la opción de compartir un comentario que pueda ayudar al desarrollo del juego. Pero bueno, ahora sí, pasemos a echarles un vistazo a las ilustraciones que mencioné anteriormente. Donde en la primera vemos a girasol lanzaguisantes de anués con atuendos pertenecientes a una época medieval. Nuez vistiendo un barril con un par de flechas, lanzaguisantes con un atuendo muy parecido a la de un arquero, y finalmente girasol con un sombrero de hechicero de bruja. Y si descargamos esta imagen nos aparecerá con el nombre de Test Fantasy, lo que nos llevaría a suponer que este es un posible título para el juego. Aunque si les digo la verdad no me terminaría de convencer. Pero bueno, pasando a la segunda imagen aquí vemos varias cosas curiosas. Empezando por notar que esta se sitúa en la zona de un jefe, siendo en este caso el Zombiestain junto con su zombidito, los cuales están siendo atacados por un lanzaguisantes y un gorro de noche. Que en la parte superior de estos vemos tanto una barra de salud como dos nombres que dicen Jugador 1 y Jugador 2. Esto casi confirmando la implementación de un modo multijugador. Cosa que muchos fans de la saga esperan que se haga realidad. Y si prestamos atención al escenario vemos como el piso se divide en cuatro caminos. Y en el medio de estos aparece la cara del conocido Dr. Zomboss. Igualmente con una apariencia corta de la atmósfera del juego. Con unas cejas y una barba que se asemejan a la de un mago o de un hechicero. Y ahora fijándonos en cosas externas, vemos como en la parte superior izquierda aparece el botón universal de pausa. Y al lado contrario tenemos un contador de tiempo que desconozco completamente su función. Y finalmente en la parte inferior vemos un solo joystick, el cual nos serviría para poder mover a los personajes, ignorando completamente la implementación de algún botón de ataque. Y al igual como se hizo con el PVZ3, este juego también se lo jugará de una manera vertical. Esto según Electronic Arts para atraer a los jugadores más casuales. Decisión que terminó sentenciando al criticado PVZ3. Juego el cual con el tiempo terminaría confirmando entre comillas la implementación del modo horizontal. Pero no estoy muy seguro si este juego también vaya a pasar por lo mismo. Bueno digo yo que de algo han de servir las encuestas ¿no? Pero bueno, algo que debo mencionar con respecto a las imágenes que vimos, es que según la cuenta oficial de Twitter de Plans vs Zombies, dichas imágenes solamente forman parte del arte conceptual del futuro proyecto, y no son capturas del gameplay del mismo. Pero esto tampoco no nos quiere decir que el juego no está en desarrollo o que fue cancelado, por lo que no creo que debamos preocuparnos. Pero bueno ahora suponiendo que el juego se encuentra actualmente en desarrollo, ¿cuál sería su fecha de salida? Para dar una respuesta a esto, primero debemos enfocarnos en diversas causas y factores con respecto a la franquicia. Empezando por el PVZ3, el cual como ya hablamos en varios videos, este se encuentra nuevamente en una fase de desarrollo y reimaginación, esto para que en el futuro pueda salir su versión final a nivel mundial. Y también no hay que dejar de lado las actualizaciones del PVZ2, y también la reciente salida del port para Nintendo Switch del Plans vs Zombies Battle for Neighborville, juego que necesitará asistencia técnica por varios meses. Y todo esto haciendo que Electronic Arts no tenga el suficiente tiempo que necesitaría para seguir desarrollando el título. Pero ahora sí, tomando en cuenta todos estos factores, ¿cuándo podría salir el juego? Y bueno aquí sí me voy a poner un poco loco, ya que si llego a acertar con algo de lo que diga, me dirán profeta. Y si fallo en todo, solamente me quedaría ponerme la cara de payaso. Cosa que espero que no pase. Pero bueno, primero pienso que antes de que ese anuncio salga el PVZ RPG, antes debería salir la versión final del PVZ3 a nivel mundial, cosa que se podría dar a finales de este año. Para que en cambio en los primeros meses del 2022 conociendo Electronic Arts, ya salga un anuncio de manera oficial y tal vez como un trailer del tan esperado Plans vs Zombies de RPG. Y si algo de esto llega a suceder, los estaré informando al respecto. Y bueno, eso ha sido todo por el video de hoy. Recuerden que si les ha gustado, pueden hacérmelo saber con un me gusta. Y de paso, revisar los demás videos del canal. Donde literalmente tenemos contenido de todos los juegos de la saga. Y ahora sí pasamos a la sección que unos se saltan pero que muchos otros esperan. Y esa es la sección de comentarios destacados del video anterior. ¿Qué dicen así? Volvió Plans vs Zombies en cómics. La pregunta del año es ¿Cómo diablos el pequeño zombierizo puede cargar con los zombis? El pequeño zombierizo. Plans vs Zombies y su saga fue una parte importante de mi vida e infancia. ¿Los protagonistas sabrán dónde está Dave? ¿Los zombis sabrán dónde están los cerebros gratis? ¿Y lo más importante, Lukeman se tardará mucho en subir la tercera parte? Todo esto y más descubrará la próxima semana. Pues esta tercera parte se demorará en salir lo mismo que se tarda en salir a parte 2. Desde un girasol conduciendo hasta un erizo cargando zombis. Bienvenidos a Lukeman 5000. Estos son los cómics de PVZ. Imagínense que sacaran un juego de carreras de Plans vs Zombies. Sería algo bueno y raro. Lukeman después de ver las visitas de este video. Familia hoy se come. Bueno pues esperemos que sí. Lukeman sube nuevo video. Yo. Esta pequeña parte se llama felicidad. Pobre Nathan no pudo comer su pizza. F por él. Prepárense, agarren sus palomitas y bebidas y disfruten del video. Espere tanto este momento. Me pregunto cuántos cómics de PVZ existen. Pues todavía hay bastantes. Ya lo estaba esperando. Grande Lukeman te quiero. Y ojalá tu canal siga creciendo. Pues muchas gracias. Por favor en la siguiente semana saca la parte 3. Híjole. Yo creo que no se va a poder. ¿Soy el único que también se le antoja una pizza? Pues no eres el único. Minuto donde el video se acaba. Que buena broma. Ah espera que es verdad. Fantástico. Ahora esperar un año lunar para que Lukeman suba el próximo capítulo. Esto es inaceptable. ¿A quién se le ocurre poner los girasoles adelante? Me suscribo para ver la tercera parte de los cómics. Pues espero que muchos puedan seguir tu ejemplo. Y dicho esto si todo sale bien nos veremos la próxima semana. Un saludo, un abrazo, recuerden lavarse las manos y adiós.